el cuerpo, mientras que yo seguía en una especie de imagen fantasmal. Estoy pensando en unas fotos inmensas y al costado, el dibujo inicial. ¿Qué haces con esos dibujos? ¿Perdón? Las viñetas, ¿qué haces para ir pensando las fotos? Ah, bueno, realizo la imagen, ¿no? La puesta en escena viene después y son bastante parecidas. O sea, está la imagen como yo la quiero reconstruir y tengo que ver cuáles son los elementos y qué es lo que necesito. Ahora en el autorretrato hace muchos años trabajo con asistente, ¿no? ¿Cuándo sabes cuando estás con una buena foto, ante una buena foto? Ah, uno sabe cuándo realiza un buen trabajo sin pretensiones. Sabes de que has podido, digamos, realizar algo que tienes en la cabeza, lo pones en papel y luego del papel se llega a realizarse la imagen. Sabes cuando, digamos, las tres cosas han funcionado. ¿Y te ocurre que a veces caminas por Lima o los lugares por los que viajas y de pronto tienes ganas de tomar una foto? Bueno, yo tengo que decirte que en este proyecto de espacios públicos, lugares íntimos, es la primera vez que trabajé en exteriores. Es la primera vez que trabajaste. Sí. Y no me interesaba, nunca me ha interesado el panorama o el paisaje de por sí. Pero, ¿y por qué siempre esa vocación por una cosa más interna, más para adentro, el cuarto oscuro, el revelado en soledad, la foto de ti en interiores? Bueno, ¿por qué? Por la intimidad. Por la intimidad. Sí. Te sientes cómoda. Pero también porque cuando dejé de trabajar el desnudo, que trabajé por muchos años, trabajando con terceras personas, me di cuenta en un momento que yo me estaba reemplazando con esa persona. O sea, yo no me estaba atreviendo a estar enfrente de la cámara al mismo tiempo que detrás. Sin embargo, estaba hablando de mí. Entonces, cuando me di cuenta que eso estaba pasando, no sentí mucha honestidad en estar trabajando con otra. Es ahí, en el año 94, que comienzo a trabajar autorretratos. Y hablar de mí. Una vez que me pongo enfrente de la cámara, tengo que decir mi historia. Tengo que hablar de mí. Ahora, ¿qué Ana María nos habla? ¿Y una Ana María de dolor, de alegría, de jovialidad? Yo creo que, digamos, me impulsa el dolor. El dolor. Bueno, el dolor de Tarata. Tú hiciste una exposición sobre el tema. De Tarata, de la pérdida de mis padres, de la pérdida de un hijo, de muchas cosas que en los 90, yo digo los 90 negros, porque para mí fueron muy difíciles, muy complicados. Entonces, la forma de superar, ¿no? Tú como analista sabes de que uno puede entrar en terapia. Mi terapia era poner en papel lo que me estaba pasando. Mi historia escrita, las imágenes que hablaban de lo que me estaba sucediendo. Tenía que sincerarme ante la cámara y en las imágenes. No, y me parece particularmente interesante que lo digas, siendo tú quienes te conocemos, una persona muy jovial. Sí. Una persona muy jovial, muy alegre y de mucha sonrisa a la vida en general. Vamos a una pausa y volvemos con la segunda parte de Conversando. Ana María Macarty, un lujo, un halago para nosotros. Ella está aquí. ¿Puede? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, ¿dónde es esto? Bueno, este es el pre-proyecto. Esta es una imagen en Santiago de Chile, que es a donde pongo, o sea, este es un trabajo en Photoshop que eran propuestas para tener mis imágenes en los lugares públicos. O sea, el pre-proyecto, la pre-parte. ¿Podemos ver otra, Oscar, Andrea? Esta imagen, por ejemplo. Mira, estás ahí entre los dos celulares. Exacto. Muy comunicada. Ahí está mi hija, mi hija Viva, en Buenos Aires. Yo, en realidad, en esa fotografía estoy parada justamente a donde estoy en la doble imagen. O sea, yo estaba ocupando el, digamos, el cartel con una imagen que es bastante surreal, ¿no? Porque estoy ahí y no estoy ahí. Viva tiene 28. 28 años. ¿Podemos ver otra, Andrea? En Argentina, ¿no? Entonces, este es el trabajo del patio de los anaranjos. Y ahí tenemos ahí a dos anamarías. Claro. Estoy ahí y estoy ahí, ¿no? Digamos, estoy como protegiendo. ¿Y ese paraguas? El paraguas es simbólico de una protección. De una protección. Entonces, estoy desnuda, pero al mismo tiempo estoy ahí como una sombra protectora con el paraguas. Estaba lloviendo. Sí, sí, sí. Muy bonito. ¿No? Muy lindo, muy lindo. ¿Pasamos a otra? Bueno, y estas son las imágenes que se usaron para los carteles de Lima, ¿no? Que eran de cuatro metros y medio por dos metros y medio. ¿Y fue difícil ampliarlas? No, carteleras peruanas se encargó de todo. Ah, qué maravilla, qué bueno. Hubo en un momento 200 carteles por todo Lima. Acá hay otra foto mía que está en Miraflores. Sí. Para que puedan ver un poco en comparación del personaje, el tamaño. Claro, y esas son tus manos, ¿verdad? Este es genial. Y este es el estudio en el desierto de Sahara. Eso es en el desierto de Nazca. Sí. Pero son todos los mecánicos de Huaylas. Estaban, además, defendiendo mi cartel porque estaban encantados. Estaban al lado de un taller de mecánicos. Bueno, este es el nuevo símbolo de Nazca también. ¿Pasamos a otra? Hay otro de Miraflores. Esto es Miraflores. Esto es por Enrique Palacio. Enrique Palacio, ¿no? Enrique Palacio, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, ojo. Sí, sí. Y hay, mira, incluso respetaron el tríptico porque hay las tres imágenes en lince del Patio de los Naranjos. Es sensacional. Bien, Marí. ¿Qué empresa fue esa tan generosa? Carteleras Peruanas. Muy bien, por ejemplo. Me ha dado pena de que no han podido seguir usando estos espacios para artistas peruanos, ¿no? Sí. Bueno, Ana María, felicitaciones. Es, repito lo que he dicho, un lujo, un honor tenerte aquí y seguimos conversando. De todas maneras, mil gracias y felicitaciones por el programa. Gracias, gracias. No, felicitaciones a ti por tu trabajo por el Perú. Gracias. A ti también. Gracias.